Lo estuvimos promocionando ya durante todo el mes de agosto y hoy realmente se da inicio. Bueno, con muchas expectativas y muy lindas expectativas porque los chicos ya han anticipado y ya nos han pasado montones de desafíos junto a sus padres, gente que también no está escolarizada y que son los que más estrellas producen también, ya nos están mandando videos, así que en estos momentos estamos con los profes, meto a subir videos a las distintas redes sociales para que vean los desafíos y empezar a sumar las estrellas que si Dios quiere en el 21 de septiembre se van a transformar en alimentos no perecederos o en alguna otra necesidad que crean los chicos que es conveniente para poder trabajar y con la gente que más lo necesita, que esa gente que por ahí se le complica, la idea es que este sea un proyecto solidario que llegue y se quede por mucho tiempo en el pueblo, ¿no? ¿Por qué no nos explica cómo son estos primeros dos desafíos? Bueno, hay dos desafíos que son desafíos coordinativos, físicos. Hay uno que es muy sencillo, otro que tiene un grado de complejidad un poquito más grande, los chicos de los distintos colegios lo hacen, también entra dentro de lo que es la currícula de educación física, ellos nos pasan los videos, los videos se suben, cada desafío realizado o intentado, va a declarar lo que también aquel que lo intenta pero no lo puede lograr, también suma las estrellas correspondientes y esas estrellas en septiembre se van a sumar y bueno, ahí es donde vamos a transformar en el que más necesite a gente, porque también los propios chicos, están muy involucrados los chicos básicamente de los sextos años de los colegios y ellos por ahí también ven necesidades en algún compañero o en alguien que nosotros no lo estamos viendo, entonces puede ser también que estemos atendiendo las necesidades de ellos. Cada video no debe superar más de 30 segundos, ¿no? Cada video no debe superar más de 30 segundos, la realidad es que es lo que pusimos para que no sea tan largo, pero bueno, hay algunos desafíos que son un poquito más lentos y están durando 40 segundos o algo y también los estamos subiendo, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que estamos viendo que hay una buena acogida del proyecto y que hay mucha gente involucrada, hoy y ayer también recibimos cosas de algunos chicos de Campillo también que se habían sumado al desafío, así que bueno, estamos contentos, muy contentos.